Los inicios no son fáciles Pero gracias a ti, profe Hemos visto oportunidades donde había incertidumbre Y juntos logramos lo inimaginable Hemos vuelto de la democracia un podcast Hemos explorado la expresión oral a través de una radionovela Exploramos las matemáticas a través de unos legos Pasamos del tablero a YouTube WhatsApp se convirtió en un salón de clases Instagram en una ventana para la difusión de conocimientos y talento de los estudiantes Hicimos en las redes sociales redes de conocimiento, redes de escucha Rompimos estructuras tradicionales Y reinventamos la manera en como nos acercamos al estudiante Y también aprendimos Que la imaginación repose la semilla del saber Que no hay respuestas absolutas Que los cambios toman tiempo Y que la tecnología es un aliado Es un amigo Iniciamos un viaje a una nueva educación Donde redefinimos el concepto de la distancia Porque lo que nos acerca es la necesidad de encontrar respuestas A los retos que nos ofrece nuestra actualidad La pasión por guiar a los profesionales Que un día estarán en nuestro lugar Gracias de nuevo profe Porque has hecho parte de este viaje Sin dudar de tu misión Gracias profe Sabemos que tu talento no tiene límites Y con tu pasión Has construido puentes Donde no había caminos Con todo el cariño Tu equipo CEDU ¡Gracias! 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 ¡Gracias!